Hola que tal bonicitos, bueno aquí estamos para darle el premio a uno de los ganadores de los pases proyectos que estuve sortiendo en mi canal El ganador en esta ocasión fue LBO, él está conectado ahorita, estábamos en un grupo pero creo que nos estábamos poniendo de acuerdo para que él eligiera su premio Él eligió el pase, tenían la opción de poder elegir entre pase o skin y bueno él eligió el pase proyecto pero bueno la herramienta de regalos, no sé como lo quieran llamar No me da la opción como tal de enviar un pase proyecto entonces lo que voy a hacer yo es enviarle el RP para que él se compre el pase proyecto Como una horita o no sé cuando se lo quiero comprar, no lo sé Entonces bueno pues ya nada más lo voy a poner aquí que le envío el RP El RP para el pase proyecto Le vamos a poner aquí en enviar el RP Pero por eso vemos que esto se me va a poner la recarga, entonces la recarga que le envíe a que le da 1,2,3,3,3,3,4 y ya él comenzó el precio a comprar el pase proyecto Entonces, pues nada vamos a, ahí es pequino, es pequino Vamos a darle, a darle si puede, ya no tiene que estar por tres a pesos o no, salió un minuto fino, eso no es anónimo Estoy cargando Adiós Gracias.